Felicito, porque está saliendo de espectacular. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Ando, ando medio espiando, armando las parrillas. No estoy por robar nada. Aunque le voy a hacer un tajo también. ¡Ja, ja, ja! Permiso, 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 permiso. Permiso, 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 ya me pasé, ya me metí por el medio, que nada que ve. ¿Todo bien? ¡Por Dios! ¡Wow! ¡Se ve de 10! ¡Espectacular! ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar, chicas? ¡Eh, disculpa! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y, Ronaldo, ¿qué onda? ¿Vamos a comer o no vamos a comer? No vamos a comer. ¿Qué vamos a comer, cordero? ¡Fua! ¡Capurro, flaco! ¡Capurro! ¿Qué tal? ¡Flaco, re flaco! ¿Puedo decir que estás flaco? ¡No! ¡Ele zora lo que es la grasa! ¡Por Dios! ¡Apagó el día de la mañana! ¡Muchísimas gracias!